hola mis queridas amiguitas y amigos aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro vídeo en esta ocasión les voy a enseñar a preparar un jabón para nuestras partes íntimas mis amiguitas debido a que necesitamos a utilizar jabones que no sean que no traigan químicos porque muchas veces los jabones que utilizamos nos causan alergia nos da picazón y no sabemos por qué muchas veces es por ese químico que traen los jabones y se pueden ocasionar que se empiecen a desarrollar infecciones por eso es importante saber preparar nuestros jabones sobre todo si usted compra jabón compre que sea orgánico que no traiga químicos este es uno de los mejores jabones que hay ok mis amiguitas para mantenernos limpiecitas y sobre todo que en esos días del mes a veces necesitamos saciarnos siempre necesitamos estar bien asiaditas para no tener malos olores ok entonces les voy a enseñar cómo se prepara este jabón el principal ingrediente que lleva es sábila sábila destilada esta sábila se puede tomar también pero es especialmente así para preparar jabones o preparar toners yo lo utilizo mucho la pueden comprar en la en el vitamin shop ahí es donde yo la compro y les voy a dejar el nombre en la cajita para que ustedes la puedan conseguir fácilmente ok vamos a utilizar la sábila destilada y vamos a utilizar este jabón que es el jabón neutral que es es la base de los de los shampoos orgánicos ok este es uno de los mejores jabones que hay el castillo castillo es un jabón que lo hacen de de aceites y sobre todo este es el que es el que usan para hacer shampoo de bebé así es de que este es muy muy bueno y vamos a utilizar también aceite de coco también se puede utilizar el aceite de almendra porque son aceites suavecitos también y un aceite aromático el que usted guste utilizar el que más le guste usted yo voy a utilizar el geranio también a veces utilizo lavander o de rosas también esos son aceites aromáticos muy muy ricos así es de que este es uno de los jabones femeninos mejores que hay ok mis amiguitas mire aquí tengo ya una taza necesita una taza de sábila destilada una cucharada del castillo este es jabón orgánico una cucharada nada más ok y le vamos a agregar también una cucharada de aceite de coco una cucharada de aceite de coco y le voy a agregar cinco gotas de aceite de geranio como le digo que usted puede utilizar el que usted guste ok entonces usted lo mezcla bien así 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 y en un envase que usted tenga así de una crema o una loción o shampoo usted lo puede utilizar ok mire y se lo aplica así cuando se vaya usted a bañar cuando se vaya usted a lavar y va a ser algo suavecito que no le va a causar alergias y no va a tener usted malos olores ok mis amiguitas y sobre todo que no se van a juntar bacterias es muy muy bueno este este jabón bueno mis amiguitas este es el vídeo de hoy si les gustan mis vídeos no se les olvide suscribirse a mi canal ok darles like compartirlo con sus amigos yo seguiré subiendo vídeos donde les hablaré de diferentes temas y recuerden lo que les digo mis amiguitas nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo vídeo gracias